Pues eso mismo, por falta de pagos, falta de ayudas, falta de soporte, tenemos un gran problema y una crisis que venimos arrastrando desde el 2020 y bueno, pues el 2021 ha empezado mal, porque esta falta de pagos, lo que llevamos ya casi adelantado, tres meses, cuando finalice este mes de marzo, y sin el cobro de los servicios prestados. Entonces queremos reclamar que se vengan a hacer los plazos de pagos como el que veníamos haciendo anteriormente en el 2020, antes de la crisis, por supuesto, y que por lo tanto no se genere este problema financiero a las empresas que está creando un colapso y un problema de previsión, porque no saben realmente cuándo van a cobrar y qué tienen que prever en esa planificación financiera de las empresas. Hablamos además de empresas que son pequeñas y medianas empresas, como ya sabéis, en España están representadas un 82% de este tipo de empresas y por lo tanto nos preocupa que el problema prosiga, porque entonces no podremos ni cerrar el año y por supuesto ni iniciar el curso escolar siguiente. Estamos hablando que solamente de los servicios que nosotros representamos son dos millones de euros cada mes. Ellos, con la parte de comedores escolares, se dimensiona muchísimo más la deuda.